¡Señoras y señores! ¡Buenos días a todos y bienvenidos a esta gran parada miletar! Queremos agradecer a todos los invitados que han venido, invitados de honor. Aquí están varios políticos congresistas, pero que hacen sentados soldados a pararse, a pararse. A pararse ustedes también tienen que marchar, c*****. ¡Listo! ¡Vamos a marchar! Uno, dos, tres, cuatro, marchando mi guato por Man Alboroto. Y así los peruanos celebramos las fiestas patrias en conmemoración de los 202 años de la Independencia Nacional del Perón. Señoras y señores, a continuación vamos a dar inicio al desfele, pero antes, ¡nuestro soldado Luque! ¡Nuestro soldado Luque va a hacer los 21 disparos! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Uno! ¡Oye, oye, oye! ¡Esta es una b*******! ¡Tienes que te esperar al aire, oye! ¡Cómo será de b******* que el otro día le dije, lava mis cabizas y mis botas y las botó! ¡Es una b******* este! Señoras y señores, y ahora sí, ya estamos aquí con nuestro reportero Iván Cruz. Y ahora sí, ahora sí, señores, ya empieza el desfile militar. Adelante viene nuestra armada peruana, ahí el comandante Patas Cortas y la capitana Dorita. ¡Vamos ahí, vamos a ver, vamos a ver! ¡Batallón! ¡Batallón! ¡Atención! ¡Atención, batallón! Porque vamos a dar inicio al desfile militar. ¡Listo! ¡Empieza a la voz de uno, dos, tres, cuatro! ¡Marchando a mi bote, somos el boroto! ¡Listo! ¡Eso! En estos momentos... ¡Ahí está! En estos momentos... ¡Se hace presente el valeroso general Paso Corto! ¡No es el fenómeno del niño! ¡Es el general Patas Cortas, perdón, Paso Corto! ¡El único que utiliza un chisguete como fosil! ¡Y el único que usa corta uñas como puñal! ¡Él es el único que usa un cilindro como casco también! ¡Ahí está el general Paso Corto! ¡El único que lava su uniforme en licuadora! ¡Bien acompañado de estas hermosas y valeriosas damas! ¡Caramba, qué tal, qué tales granadas estas! ¡Si así se quedaran todo el ratito! ¡Por aquí estoy viendo al enemigo! ¡Señoras y señores! ¡Continuamos con el boteo! ¡Qué bonito de fila la soldada Dorita! ¡Eso! ¡Mueve cadera! ¡Mueve cadera! ¡Sí! 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 ¡Qué lindo! La capitana Dorita, digna representante de la mujer peruana, experta en el combate cuerpo a cuerpo, combate por todos los fuertes. Muchas quieren atacarla por la retaguardia, pero ella no se deja. Lleva dos bazucas bien potentes con sus damas de compañía. Perdón, o sea, son damas que trabajan en la compañía. No hay palabra maldicha, sino malinterpretada, soldados. Son damas de la compañía del escuadrón de emergencia peruana. ¡Ahí está! ¡Ellas son! Por favor, denme el número de la que tiene tatuaje. Ahí está, se van. Derechito, por favor, a mi cuartel. ¡Continuamos! ¡Ahí viene! ¡Atención, soldados! ¡Soldado gordo! ¡Bravo! El soldado gordo equipado con 200 pollos en el estómago. Después de comer su arroz con frejoles, es capaz de disparar un millón de balas. Gracias a su cuerpo amorfo, puede camuflarse de roca, vaca y hasta de tanque. Bueno, ahí está, este es el soldado gordo. Cabe mencionar que el batallón posee 30 caballos, una yegua y un chivo. Ahí está. Muchas gracias, soldado gordo. Continuamos aquí con el desfile. Y se hace presente el soldado Bebita. Este es el soldado que no usa su cañón. El soldado Rosquita se caracteriza por torturar y dejar seco al enemigo. Viene con cuchillo incorporado en la cara. Le gusta el roce cuerpo a cuerpo. Le gusta dar la espalda al enemigo. Este nunca sale de ningún combate. Le dicen oveja mal clonada. Salió chivo. Gracias, soldado Rosquita. Ahí está. Bebita, perdón. En todo batallón hay, como en la producción también. Señoras y señores, y ahí se hace presente el soldado Cachay. Este viene de la trompa, digo, de la tropa. Es combatiente del cenepa. Aunque muchos creen que solo fue cocinero. Otras aseguran que por él se ganó la guerra con el Ecuador. Debido que vendió sus turrones vencidos a toda la tropa enemiga. Señoras y señores, él es el soldado Cachay. Después de tres años, vuelve la fiesta del pueblo. El gran destile militar. Ahora sí pueden lucir los uniformes con fuerza y con espíritu de lucha, compatriotas. Ahí está. A continuación, quiero pedir un fuerte aplauso a un soldado héroe. A un soldado. Las palmas, por favor, para este soldado. Para el soldado Mostrito. Ahí está. Él es. Él se ha sido militar, señoras y señores. Aunque ustedes no lo crean, algo bueno hecho en su vida. El soldado Mostrito, el héroe del batallón, que resistió al bombardeo de drones con esquivas termobáricas. Ahí está. Tremendo lanzamiento de portamisiles que le dieron en la cara. Aparte que detuvo un tanque con sus dientes. Y lo más terrible, le pusieron dinamita en la boca. Señoras y señores, aplauso para este valeroso soldado Mostrito. Gracias, muchas gracias. Una sonrisita, soldado, para allá, para el público. Eso. Y ahora, 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 señor, señora. Mucha atención, usted que está viendo. Ahora vienen los tanques. Atención, el mundo. Van a ver el poderío bélico de nuestro Perú. Los tanques, los tanques. ¡Qué emoción! Señoras y señores, estos tanques no necesitan gasolina. Con una camionada de tallarines y sopa en carretilla, son capaces de recorrer el mundo entero. En sus papadas llevan misiles hipersónicos. Son duales, porque también pueden ser usados como submarinos. En sus ratos libres, estos tanques hacen colectivo en la avenida Tangna. A ver, el soldado. El soldado que ha venido con zapatillas. ¿Cómo se le ocurre venir con zapatillas? ¿A qué? Oiga, soldado. Un paso a la izquierda. Un paso a la izquierda. Otro paso. Para ranas, un, dos. Tres, cuatro, se dice, soldado. Son su tonto, loco baboso. De nuevo, párese. Para ranas, un, dos. Diez, diez ranas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora tiene que ser, ahora tiene que ser el chinche. Vamos a ver, el chinche. ¿A qué viene con zapatillas? Ahí está. Oiga, póngase bonita. A formarse, a formarse. Primera y última vez que venga con zapatillas. Muchas gracias a estos soldados. Señoras y señores, esto está interesante, señores, de lujo. Y ahora vienen de final los señores, los tubores de las combis. ¡Un aplauso para ellos, señores! Ahí está. Los soldados de las combis asesinas. A ver, que pase, este, perdón, perdón. Hay un chofer, hay un chofer que ha llegado tarde porque se ha quedado chupando. Señor, señor, tenemos acá el chofer. A ver, que pase ese chofer, recién se está cambiando. ¿Por qué? Me hacían sacar pasado. Es que la gasolina, no ha encontrado gasolina. Ya, ya, ya. Él le echó agua, él le echó agua. Sí, va, va. Apórate, apórate, ya pasa nomás. Sí, es lo que está pasando. Ahí está. Señoras y señores, ellos son los choferes de las combis asesinas. Mírenle bien su cara. Todos ellos vienen borrachos. Muchos de ellos están de amanecida. Trabajan todo el tiempo. El flaco de la derecha, sobre todo. Flaco, f***. Señoras y señores, ellos vienen del chorión, el chino. Capaces de estrellarse sin miedo alguno. No le tienen miedo a nada, ni siquiera a su suegra. Adelante estos soldados. Aplausos para ellos, que son parte de la parada meletar de Girón del Humor. Y acá, señoras y señores, una entrevista cortita. ¿Quiénes son? Nosotras somos las hermanitas Bigotitos en su punto bombón. ¡Ah, sí! Van a hacerse presentes también en el desfile, señoras y señores. Esto es algo sensacional. Aquí en el desfile militar, que vive el Perú, señores. Adelante, adelante. Suerte, suerte, suerte. Señoras y señores, continuamos con el batallón Bigotes. A la cabeza, los hermanos Bigotes. Experto escondiendo la pistola. Y ni qué hablar de sus dos granadas, que la tienen bien escondida. Miren cómo levantan las piernas, capaces de ponerte la pierna en la nuca sin ningún problema. Pecho erguido. Mirada matadora. Mira, con una pestaña podrían atravesarte el corazón. Ahí está. Señoras y señores, son expertas aguantando el dolor. Soportan el raspado de su hilo dental al desfilar. Ahí está, por favor, regresen a sus esquinas. Ahí está. Ellas son batallón Bigotes. Esto es una locura. Esto es una locura, señores. Aquí también no saben quién se ha hecho presidente aquí en el desfile militar para marchar. Aquí los Transformers. Tenemos a Terminancho. Tenemos al Depredador. Tenemos... Uy, hay de todo, señores. Miren, miren, miren. Vamos a continuar con el muñecos. El batallón de muñecos andungueros. Liderado por todos los aliens. Ahí está Optimus Prime. Ahí está, voltea como voltea esta noche. Optimus Prime. Está Thanos. Alien, Depredador, Nemesis. Y también está Terminator. Terminator. El Terminator es el único. El único que te dice hasta la vista, baby. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a este le gustan los hombres. Y alárguense de acá, soldados. Tanta producción. Tanta producción de ellos para que salgan un ratito nomás. Ahí está. Aplausos para estos valerosos soldados. Listo, ahora sí, continuamos. Señoras y señores, y adivinen ahora quién llega. Vienen, señor. Mucha atención. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Acá listos para marchar. Estamos acá nosotros, el campo de Marte, viniendo a representar al Perú, como siempre. Ahí está, señores. ¡Bravo, bravo! Señoras y señores, se hacen presentes en esta gran parada militar, las mamachas. ¡Bravo, bravo! Perdón, 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 quiero, quiero. Ahí está. Ese batallón de mamachas. ¡Listo! ¿Cómo? Ya, no abran la pierna mucho. Cierra la pierna, soldado. Deja de estar abriendo. Marchen, marchen hacia adelante, marchen. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. Listo. Estas mamachas que te pasan el cul. Aunque a esta, a esta mamacha, ¿hace cuánto tiempo que no te pasan el cul? Listo. Marchando. Bueno, ya tienen que retirarse antes que se me vayan. Vamos. Aplauso para las mamachas. Ellas vienen directamente desde la Feria Artesanal y Gastronómica del Campo de Marte, en Jesús María. Aplauso para ellas. Ahí las ubican y ahí las encuentran. Ahora en este desfile también tenemos a Ken. Tenemos a la Barbie. ¿Te acuerdas cuando me entrevistabas a mí? Ahora yo le entrevisto a él. ¡Qué suerte, suerte en el desfile! ¡Suerte en el desfile! ¡Suerte, suerte! Señoras y señores, y ahí está. Este batallón de espectáculos. Un ratito, un ratito. Ahí nomás, póngase, póngase juntos los dos. Es que ellos son, se hace presente el batallón de espectáculos. La Ken y el Barbie. Señor, no, no, pensé que estaba con su micro ahí, este. ¿Qué tal, cómo te sientes aquí en la parada? Todo bien, todo bien. Nosotros estamos felices de que ustedes estén aquí. Karina Bertalcourt, ahí están los aplausos. Y Samuelito, de espectáculos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pueden seguir destilando. Si no los invitamos, no nos sacan mañana. Ok, señoras y señores. Vamos a continuar con este batallón. Este es el batallón de cabezas Daddy Yankee. Y cabeza de Batwani. Encargados de meterle todo el flow a los soldados. Ahí están ellos. En la guagua se siente mejor que tu perfume. Que venga el soldado. Para que pueda bailar. Ahí están. Señoras y señores, Daddy Yankee. También está. Batwani y Don Omar. Ahí está Don Omar. Eso. Más que Don Omar parece Mayim Bu. Señoras y señores. No ha bailado bien. No ha bailado. Parranas, un, dos. Los tres, los tres. Los tres, parranas, un, dos. Tres, cuatro. Ahí está. Hasta cinco. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahora planchas, planchas. Planchas. Ahí está. Bonito es venir a llevarse la plata del Perú, ¿no? Ahí está. Uno, dos, tres. Ahí se quedan arriba. Se quedan arriba. Vamos a continuar nosotros con el desfile. Se quedan ahí, señor. Oiga. Se quedan ahí. Nosotros vamos a continuar con el desfile que faltan como tres horas más. Muy bien, señoras y señores. Eso les pasa por no traerme bien el vestuario. Muy bien. Lamentablemente, debo anunciar que se acabó el desfile militar. Y el desfile ya va a acabar en estos momentos. Señores, que pueden salir rapando, por favor. Salganse y lárguense de acá. No los quiero ver. Lárguense. Listo. Para poder terminar el desfile, no menos importante, se vienen a ser presentes los ronderos. Señoras y señores. Ahora vienen los ronderos. Mucho cuidado, los ronderos. Ahí están los ronderos, señores. Mucho cuidado, mucho ojo. En la cabeza de estos ronderos que se hacen su aparición aquí en Instagram para habilitar, en la cabeza está el Cholo Víctor. Terror de los delincuentes. Y sobre todo, de los infieles y los cómicos de la Chabuca. Hombres de campo fuertes y recios. Temidos por el uso de ondas, matacholas y su arma especial, un burro armado. Fuertes los aplausos para los valientes ronderos. Y ahora sí. ¿Quién más se hace presente, mi querido Iván? Señoras y señores, ahora se hace presente los Cholos. ¡Oh, cuantitos, 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 cuantitos. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, tranquilo. Se hacen presentes los Ex Marcas. Ellos son de la Asociación de Marcas para Delinquir. Señoras y señores, se hacen presentes también mostrando su armamento. Armamento de última generación. Con estos, ellos roban cibernáuticamente. Ahí está, hacen presentes. Están vendidos. ¡Oye, tranquilo, tranquilo! Ahí están los celulares que ellos están ofreciendo. ¿O no tendrán un iPhone 14 Pro Max? ¡Oh, este mío! ¡Oye, ratero! ¡Oye, policía! ¿Dónde están los policías? ¡Ronderos! Este es mi celular, que me lo han choreado estos. Señoras y señores, y ese es el castigo. Ese es el castigo que tienen que tener todos los delincuentes. ¡No robar! ¡No robar! ¡Ahí está! ¡Así nos despedimos de esta gran parada militar! ¡No robar!